¡Olé! ¡Ul! El alcalde, don José Luis Jimeno, recibe en el ayuntamiento las delegaciones invitadas de Alicante y Murcia. Ambas jóvenes estuvieron acompañadas todo el día por la reina y sus damas. Ambas jóvenes estuvieron acompañadas todo el día por la reina y sus damas. Ambas jóvenes estuvieron acompañadas todo el día por la reina. 116 kilos de pólvora se quemaron para conmemorar la 56ª edición de las fiestas fundacionales. Fuego y ruido se combinaron para generar un espectáculo convertido en arte. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!